de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, hoy por la mañana hubo evacuación de estudiantes de una institución primaria en la población de Santa María Petapa para informarnos qué fue lo que sucedió, cuáles son las actividades que realizaron los encargados de protección civil del estado de Oaxaca. Tenemos en la línea telefónica al capitán Jubileo Ramírez, él es el encargado del departamento de reacción inmediata de esta institución. Capitán, muy buenas tardes, gracias por aceptar el enlace telefónico. Buenas tardes, este, señor Ilesa, dígame. Capitán, por favor, infórmenos, ¿cuáles fueron las actividades que tuvieron esta mañana ahí en la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec? ¿Qué fue lo que sucedió? Este, señor Ilesa, le comento, tenemos, tuvimos un información de vecinos del lugar que fue el jardín de niños, niños héroes de la comunidad que usted ya mencionó, de un fuerte olor a combustible. Se activaron los protocolos de protección civil, llegó personal de protección civil municipal, el delegado de protección civil, en Matías Romero, acordonaron el área, hicieron recorridos aledaños al jardín de niños para identificar el origen y causas de este olor. No se encontró este, ningún, ninguna fuga. Se evacuaron a los niños y a los profesores por seguridad y se continúa trabajando para identificar este, la causa que originó esto. Lo que tenemos hasta el momento que es que se presume que tenemos un presunto trasiego de de combustible en el lugar, fue lo que dejó en el área ese ese olor, no? Porque hasta ahorita no hemos encontrado fuga alguna, ni este, ni hemos determinado riesgo en la misma. Me imagino que están siguiendo estos protocolos de revisión para garantizar la seguridad de estos menores, ¿cuántos en total, cuántos pequeñitos desalojaron, capitán? Este, fueron ocho profesores y noventa niños aproximadamente los que fueron trasladados a un campo aledaño para ser entregados a su coche con las máximas medidas de seguridad. Capitán, ¿se garantizan el regreso a clases para el día de mañana? Claro que sí, claro que sí, porque estamos trabajando en ello, en coordinación con con las autoridades locales. Cuando hablamos de trasiego de combustible, es una situación que se ha vuelto ya muy común en todas estas zonas en donde pasan estos ductos de de combustible, el Istmo del Tehuantepec no es la la excepción, se le dio intervención a la Procuraduría General de la República en este caso. Se le hace de conocimiento a las autoridades correspondientes a fin de que ellos también lleven a cabo sus investigaciones, ya que, como usted bien lo dijo, es ya un, como delito federal, un problema que afecta a la población general por el riesgo que permanece en las áreas aledañas al llevar a cabo este tipo de delitos. Capitán, sin duda, pues, intervención oportuna del personal de protección civil, que atendió de manera inmediata esta situación que se les presentó ahí en Santa María Petapa. Así es, son por instrucciones de aquí del coordinador estatal de protección civil, bajo las instrucciones de del señor gobernador, maestro Alejandro Muñez Hinojosa, actuamos para estar atentos a la seguridad de todos los ciudadanos del estado. Capitán Jubileo Ramírez, encargado del departamento de reacción inmediata de protección civil del estado de Oaxaca, muchísimas gracias por tenernos al tanto sobre esta situación que se presentó hoy en Santa María Petapa, concretamente en la colonia San Bartolo. Gracias, seguimos pendientes de estas y otras acciones que realicen ustedes en todo el estado de Oaxaca. Regresamos con nuestro invitado, doctor en sociología y profesor Arturo Augusto Cano Cabrera. Hablamos de los jóvenes de este sector tan importante. ¿Cómo atender a la población juvenil? ¿Cómo poder encauzarlos? Hace rato hablábamos de que haya una especie como desfase generacional entre la generación adulta y la generación joven. Creo que ahí hay un reto, porque los que tienen los tomadores de decisiones pertenecen a la primera generación, no a la segunda. Entonces, ahí ya tenemos un problema de cuestión. Han hecho esfuerzos de hacer las famosas políticas estas transversales, pero a final de cuentas cada entidad con la medida de sus responsabilidades y de sus presupuestos tratan de incidir de manera importante, pero los resultados prácticamente se desvanecen. O sea, como no hay una continuidad, no son políticas transeccionales, sino que son efectivamente muy de periodos políticos, obviamente, pues, no hay esta forma de dar una evaluación si lo que se ha emprendido se ha podido corregir o puede ser mejorado en el tiempo. Digamos, una política pública exitosa mínimo deben ser 20 años y los mandatos duran tres o seis, o sea, realmente no hay cómo y a veces no hay incluso la voluntad política para darle este sentido. Pero también hay una cuestión y una acotación que quiero llamar aquí la atención, que cuando hablamos de jóvenes, no estamos hablando de jóvenes una categoría agregativa. En realidad hay perfiles, o si me lo permiten, hay muchas experiencias vitales de cómo vivir la juventud. O sea, es muy diferenciado todo, no es lo mismo ser un joven indígena, ser un joven de la ciudad, no es lo mismo ser un joven de estratos socioeconómicos bajos que ser un joven de los estratos económicos altos, no es lo mismo ser un joven que incluso está interesado en participar políticamente de aquel que no lo tiene, no es lo mismo un chico que tiene una función de crearse cuestiones artísticas del que no la tiene, no es uno que no tiene restricción, que no tuvo otra opción que insertarse en mercados laborales de aquel que todavía ve postergado por mucho tiempo más su ingreso en esto. Entonces, realmente la categoría joven está integrada por una diversidad de gradientes que a veces eso hace mucho más complejo el tópico, o sea, no es tan en automático. Vamos a hacer esto y automáticamente como por una abacladabra las cosas se van a resolver en sintonía. Yo lo que sí veo es esta cuestión de que hay una emergencia en cómo hay una especie de construcción de sus propios sentidos de identidad y de sus propios sentidos de cómo viven el bienestar los mismos jóvenes, pero todavía como que falta el asunto de que comprometerse a que ellos sean los encauzantes del tipo de vivir en el futuro, ¿no? Porque de alguna manera siempre ha sido como una responsabilidad de la generación adulta querer decir, mira, tú eres joven y nosotros te vamos a construir el camino, tú todavía lo vas a recorrer y obviamente no va a suceder así. Pongo un caso muy muy concreto, por ejemplo, hoy en algunos países europeos a raíz de la profunda crisis económica, los jóvenes no tienen acceso a los empleos. Jóvenes que tienen maestrías, que tienen estudios universitarios o que tienen cualificaciones laborales muy altas, ¿no? Porque obviamente la educación técnica es muy valorada por ahí y sin embargo no tienen trabajo y por primera vez a principios de este año sí se empieza a hablar de la renta universal básica. Es una especie como de prestación que tiene que dar porque si ellos están esperanzados en obtener un ingreso no lo van a tener, no van a tener un empleo. Entonces se les garantiza un ingreso, no significa fomentar la pereza ni nada por el estilo, porque lo que no hay es trabajo. Entonces la cuestión de la renta universal está planteada porque aún cuando tú tengas ganas de trabajar, aún cuando la promesa política sea generar nuevos empleos, en la práctica el mercado no genera empleos. Entonces, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Sabes qué? Te voy a tener que de alguna manera subrogar o financiar o apoyar para que tú puedas al menos cumplir con una serie de requisitos en lo que o una de dos o encuentras una forma de movilizarte e insertarte en un escenario que es satisfactorio para ti o en su defecto entrar a una actividad que tú mismo generes como para encontrar o generarte un ingreso, ¿no? Lo que se llama aquí le llama mucho el emprendurismo, ¿no? Pero eso está pasando ahorita como un debate que en ciernes en esos lugares. En México ni siquiera discutimos eso. O sea, ni siquiera, porque es trabajar, tuvimos la ventaja, nos guste o no, de haber sido beneficiarios directos de una situación equivocada que fue la migración, porque la migración votó mucha gente fuera y prácticamente la gente que se fue fue la gente joven. El Estado registra cifras de tres millones de habitantes por año, digo, en los censos más o menos permanentes, pero la cantidad que se fue, yo creo que tranquilamente duplica o triplica el número de gente que realmente vive en Oaxaca producto de estas migraciones. O sea, fuimos un Estado que para poder expulsó, expulsó, expulsó y por eso incluso, aun cuando tenemos una realidad muy particular, no es tan grave si esta población se hubiera quedado aquí. Entonces, ahora ya no tenemos esa otra alternativa y ahora tendremos que plantear cómo atender este tipo de este tipo de situaciones. Tema importante, la migración. Vamos a continuar hablando de esto. Solamente, auditorio, déjeme presentarle estas imágenes. Se trata de Gavino Sánchez Vázquez, ya se lo había comentado. Compañero reportero durante muchísimos años, me tocó, pues, competir prácticamente por la noticia junto con él. Me da muchísima pena lo que le está pasando a Gavino Sánchez Vázquez. Perdió la vista, se encuentra sin dinero, su situación económica es realmente precaria. Estamos pidiendo su apoyo auditorio para poder apoyar en algo, hacer menos pesada esta carga que tiene él y su familia. Si usted está en la disposición de poder ayudarle, hay una cuenta en la sucursal de Banorte, es la 4915-6683-7014. Torcelo, que usted tenga a bien disponer para apoyar a este hombre que hoy ha perdido la vista y, como le comento, se encuentra en condiciones realmente lamentables económicamente. Si usted tiene esta facilidad de poder apoyarlo, yo le ruego que lo haga. Es un hombre que me consta dio su vida por el periodismo, se sacrificó, luchó, trabajó y mire ahora lo que es la vida, en qué condiciones, pues, ha terminado nuestro compañero Gavino Sánchez Vázquez. Vamos a estar repitiendo esta información y, por supuesto, el número de cuenta en Banorte. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos y mediante nuestro invitado, el doctor en Sociología y profesor Arturo Augusto Cano Cabrera. ¿Cuál es el futuro que le espera a los jóvenes que están ubicados en Estados Unidos y que ya comenzaron a ser repatriados? Este es un tema importantísimo que nos interesa, no solamente a los mexicanos en general, sino a los oaxaqueños. Ya lo comentaba el profesor, Oaxaca se dedicó a expulsar, expulsar, expulsar mano de obra. Vamos a ver qué es lo que le espera a toda esa gente que podría ser retornada a su estado. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. ¡Gracias!